Pese a los movimientos y conflictos que se dieron en algunos Cerezos del Estado, el Centro de Readaptación Social Nº 1 en esta ciudad está perfectamente controlado, ya que es considerado Cerezo de salida, es decir, solo se encuentran recluidas las personas que están por cumplir su condena de todo el Estado y se les brindan muchas oportunidades para que realmente se rehabiliten. Nosotros hacemos todo lo posible. El Cerezo Nogales 1 es un Cerezo que nosotros le llamamos de salida. A Cerezo Nogales 1 son trasladados los internos a compurgar los últimos 3, 4 años de su condena. En esos 3, 4 años les damos, nosotros tenemos un programa interno que se llama PROCAP, Programa de Capacitación Penitenciaria. Ese programa está compuesto por tres fases. Ahí se las damos las tres fases. Si están estudiando primaria, ahí terminan su primaria. Si están estudiando secundaria, ahí terminan su secundaria. Se les entregan sus certificados validados por la SEC. Y estamos por implementar también el sistema de preparatoria abierta en línea. Pero no solo académicamente los internos son atendidos. Tienen otros privilegios que garantizan, a decir del director, la estabilidad en el interior del penal. Y claro, el control de la vigilancia garantiza la inexistencia de problemas, pese a que sí haya reclusos de alta peligrosidad. Nosotros tenemos tres turnos de vigilancia. Cada turno está integrado por cuatro agentes especiales que nosotros llamamos. Esos agentes especiales andan adentro, en el interior, nada más checando. Y aparte de eso, cada semana hacemos una revisión general. Aquí en Hogales uno no, no hubo ningún movimiento. Estamos tranquilos, estamos ordenados. En el Cerezo uno, gracias a Dios, no ha pasado nada. El interno está bien alimentado. Le tenemos muy buen servicio médico. Tenemos un banco de medicamentos muy extenso. Tenemos un área de psicología muy capaz también. Entonces, pues no, no hay de qué quejarse, en otras palabras. En relación a la prevención de delitos como el de extorsión, muy comunes dentro de los penales, afirma el funcionario en breve iniciará el trabajo de los inhibidores del servicio celular. Solo espera no afectar a los vecinos en la señal de sus teléfonos móviles. Nos acaban de instalar ya los inhibidores para los celulares. Ya están instalados los gabinetes. Estamos esperando nada más que los vengan a, como se dice vulgarmente, echar a andarlo. Trajeron una técnica israelita, que supuestamente es de primer nivel y que va a funcionar. Espero que funcione. Pusieron cinco gabinetes en diferentes partes de ahí el Cerezo. Se supone que van a cubrir todo. Espero que no afecte a nadie. Para el canal de las noticias, Claudia Gómez.